Hay morrones, trajes, perejillas, anahorias, tomates, timones, chugas 40% de un de los aguas 40% de un de los aguas Llevo el sabor con el verde Vengo de la montaña señores Traigo verduras de ahí Vendo tomate, papa y limones Cebolla y el perejil Vengo de la montaña señores Traigo verduras de ahí Vendo tomate, papa y limones Cebolla y el perejil Oiga güerita Si no quiere fruta Váyanse a la verdura Y el saludo más Para el mercado de la merced También traigo el pepinillo Calabaza y berenjena Aquí llevo el chayotito Y el repollo de Bruselas También traigo el pepinillo Calabaza y berenjena Aquí llevo el chayotito Y el repollo de Bruselas Marcha, marcha Marcha, marcha Llegó la aventura Y no es la de los caldos Esta es la cumbia Y el sabor Con el grubón Oye que sabor Y así lo goza En el mercado de San Juan Y la ciudadela Vaya compadre Dice Vengo de la montaña Señores Traigo verduras de ahí Vendo tomate, papa y limones Cebolla y el perejil Vengo de la montaña Señores Traigo verduras de ahí Vendo tomate, papa y limones Cebolla y el perejil Oye güeyrita Aquí alcanza Esta pala suegra Cumbia, cumbia, cumbia También traigo el pepinillo Calabaza y berenjena Aquí llevo el chayotito Y el repollo de Bruselas También traigo el pepinillo Calabaza y berenjena Aquí llevo el chayotito Y el repollo de Bruselas Venga 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 Pásale, pásale, marchanda A la cumbia Con el grupo Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Baila, 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 baila ¡Gracias!